Aragón, la tiene el 10, usted necesita una apuesta mía Sí Pero estoy a punto de hacer una apuesta tan hojada La tiene Score de Viola, pase atrás, levanta centro, no levanta Le pega al arco, ¿qué hace? Hacía algo, por favor, te lo pido ¡Croco, al arco! ¡Gol! Lister Luz un anestrado por el mal ascenso Panal de YouTube ¡Gol! 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 ¡Hace algo, Matías, pero no tanto! ¡Es real esto! Sí, es real Pinar ¡Gana la visita 1 a 0! ¡Terrible gol de Matías Croco! Se tomó mucho tiempo Quizás fue pasiva la defensa de Italiano Pero ¿quién iba a creer que iba a ponerla ahí, en el ángulo? ¡Gana la visita 1 a 0! Nos preocupábamos por la falta de gol Matías Croco pareció escucharnos Y dijo, déjenme a mí El número 8 que convierte el que sin dudas va a ser el mejor gol de la fecha Y se anota para ser uno de los mejores del campeonato y de la temporada Fabuloso Lo del número 8 Amacándose desde la derecha y hacia el centro Para sacar el zurdazo Tremendo Con más camisetas azules va de nuevo La tiene Cabrera La tira por un lado Va por el otro Esperan las torres dentro del área Viene el centro Mico cabecido ¡Gol! 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 De Italiano De Italiano Que empata el partido Ahora Ahora están 1 a 1 Empata el Asurro Vico a los Lucatoni Anticipo, pica el suelo El que entró le da soluciones Estamos hablando de Cabrera Metió un centro bárbaro, uno a uno ¿Qué dice relator? ¿Qué dice comentarista? Acá está Sportivo Italiano Para llegar a la igualdad La gran acción de Cabrera tirando la pelota por un lado Y yendo a buscar por el otro de Colombo Y las torres gemelas que están en pie en Ezeiza Apareció Vico Para un cabezazo Delante del arco Adazme que me parece Tuvo la duda fatal del arquero Si entre salir a cortar el centro o esperarlo